El fin de semana pasado estuvimos en el Complejo Piedras Moras y nos encontramos con Diego, de la agencia Córdoba Turismo, que nos cuenta acerca de las diferentes actividades que realizan en los distintos paradores. Diego, ¿qué nos convocamos a Boyaca en el Complejo Piedras Moras? Bueno, te cuento. Estamos acá en el Complejo Piedras Moras con el tráiler de la asistencia al turista. Esto es una modalidad nueva que ha implementado el gobierno a partir de este año. Es un tráiler compuesto por 12 integrantes, en los que están promotoras, asistentes, informantes, profes de educación física. Y lo que hacemos un poquito es darle información a los turistas, se acercan al tráiler y en el tráiler también tienen estas bellas promotoras que me acompañan a mí, que le van a hacer juegos interactivos como para que se puedan llevar de regalo a sus casas, merchandising, más allá de la información, se pueden llevar una remera, alfajores cordobeses. Y bueno, pasan un ratito bien con los profes de educación física que le van a hacer participar de juegos que después vamos a estar haciendo acá en los paradores. Así que es un poquito la modalidad que ha implementado, aparte de las otras acciones que está realizando la agencia Córdoba Turismo, como el camión con el escenario móvil, tal la gente de Córdoba te divierte, está el cine móvil, que bueno, nos vamos yendo a distintos puntos de cada localidad de la provincia, recibiendo al turista y dándole un cordial abrazo como para que se vuelvan y digan qué lindo que es Córdoba para volver a visitarlo y qué bien que nos atendió la gente de Córdoba y podemos ir al próximo verano de vuelta y estar como en esta temporada que ha sido tan exitosa. Y bueno, esperamos que el año que viene sea más exitoso, o sea, todavía que está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!